¡Hola pequeño artista! Soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy haremos un elote mexicano. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y usaré un marcador negro para dibujar. Ustedes lo pueden cambiar por lápiz. Muy bien, vamos a comenzar del lado izquierdo del papel arriba y voy a hacer una letra U de cabeza. Después del lado izquierdo voy a empezar a hacer curvas que bajan y se van haciendo cada vez un poco más hacia el lado izquierdo y aquí se unen unas con otras y vamos a ir ahora dejando un espacio del lado derecho. Voy a hacer la misma idea, voy a hacer estas curvas que se van haciendo cada vez más ahora hacia el lado derecho y vamos a poner una más y aquí voy a agregar una más y vamos a cerrar con una curva en la parte de abajo. Ok, lo siguiente será hacer el palito donde se pone el elote y vamos a hacer una letra U larga y hacia abajo. Después vamos a hacer los ojos y voy a hacer dos círculos aquí grandes en el centro y van a estar uno junto del otro y vamos a ponerle un pequeño puntito en el centro así y le vamos a poner una pequeña sonrisa. Tú puedes cambiar la forma de los ojos si así lo quieres. Después voy a agregar la mayonesa o la forma de la mayonesa con varias curvas en la parte de arriba y después le vamos a agregar los granitos de los elotes haciendo letras U pequeñas y éstas van a ir yendo hacia abajo y esta parte va a ir un poco más rápido pero recuerda que tú puedes pausar el vídeo para terminar lo que yo voy haciendo. Lo siguiente será hacer el limón y vamos a hacer una línea y abajo una letra U que va de lado a lado y esta letra la vamos a hacer doble. Vamos a extender la línea y vamos a hacer otra letra U aquí pegadita y cerramos. Después voy a hacer una más en la parte de abajo y esta es más ancha y subimos y cerramos. Así es como me quedó el limón y ahora le vamos a poner su carita. El limón es muy serio porque el limón es agrio así que vamos a poner aquí una línea y alrededor de estos puntitos le vamos a poner dos círculos para los ojos. Y listo terminamos este dibujo que estuvo muy 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 fácil y ahora sí viene mi parte favorita. Vamos a colorear. Muy bien pequeño artista ya terminamos así es como me quedó el dibujo de este elote mexicano así es como lo comemos en México con limón con chilito y con mayonesa. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas más lecciones como estas fáciles y paso a paso. ¡Hasta la próxima!